Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy común en el mundo de la nutrición. ¿Es mejor consumir proteína vegetal o animal? La proteína es un nutriente importante para el crecimiento y mantenimiento de nuestros músculos y órganos, y es esencial en nuestra dieta. Pero, ¿cuál es la mejor fuente de proteína para nuestro cuerpo? Proteína animal. La proteína animal es una fuente completa de proteína, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Es fácilmente absorbida y utilizada por nuestro cuerpo, y puede ayudar a promover el crecimiento muscular y la recuperación después del ejercicio. Las fuentes de proteína animal incluyen carne, pescado, huevos y productos lácteos. Proteína vegetal. La proteína vegetal puede ser una opción saludable y sostenible para aquellos que prefieren no consumir productos, de origen animal. Aunque las fuentes de proteína vegetal no son tan ricas en aminoácidos esenciales como las fuentes animales, pueden combinarse para crear una fuente completa de proteína. Además, las fuentes de proteína vegetal también contienen fibra, vitaminas y minerales importantes para nuestra salud. Algunas fuentes de proteína vegetal incluyen legumbres, nueces y semillas. La elección depende de las necesidades individuales. La elección entre la proteína animal y vegetal depende de las necesidades individuales de cada persona. Por ejemplo, aquellos que siguen una dieta vegetariana o vegana necesitarán obtener proteína de fuentes vegetales. Por otro lado, aquellos que realizan ejercicios intensos o necesitan recuperarse de una lesión pueden necesitar más proteína animal para satisfacer sus necesidades nutricionales. En resumen, tanto la proteína animal como la vegetal tienen sus beneficios y pueden ser parte de una dieta saludable y equilibrada. La elección entre ellas depende de las necesidades individuales de cada persona y de sus preferencias alimentarias. Siempre es importante asegurarse de obtener suficiente proteína en su dieta para mantener una buena salud. Gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima.